Hola chicos, muy buenas tardes a todos, soy Traxxon, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. En este caso, pues ya con la fecha de lanzamiento del Europolens Series 4, y quiero ser directo y conciso, quiero atacar lo que creo que es un poco el problema y creo que es un poco liada. Siendo honestos, tengo yo mucho hype por el nuevo parche, la 1.35 y por el nuevo DLC. Creo que en conjunto son una de las mejores y mayores actualizaciones que ha recibido el Europolens Series 4 en toda su vida. Probablemente estemos hablando de cosas a la altura de Emperor, recordando también parches muy grandes como el 1.29, parches como el de Art of War, es brutal todo lo que viene Europolens Series 4 y estoy muy emocionado y tengo muchas ganas de jugar con todo esto que llega el día 18 de abril. El problema chicos, y vamos a hablar ya directamente de ello, antes de hablar del diario de desarrollo en sí, es que el DLC chicos, cuesta 20€ y esto me ha pillado absolutamente desprevenido, o sea sinceramente no me esperaba que fuese a costar 20€. Es decir, a nivel de contenido se puede justificar, no lo sé, a nivel de contenido comparativamente con otras expansiones recientes, me parece difícil. ¿Por qué? Diréis, Traxpress es un DLC que ataca, o sea ataca, es un DLC que se centra en todas las grandes potencias del mundo. ¿Por qué no va a valer 20€? Es un DLC grande, pero es un DLC que no deja de ser en cierta medida un pack de inmersión, ¿no? ¿Qué es el Lions of the North? ¿Era un pack de inmersión? 15€, creo que era un poco más lo suyo de cara a este DLC. Ah no, el Origins este no, el Origins del EU4 que no sé por qué no me está saliendo, pero bueno, creo que es un DLC de 10€ también, ¿sabéis? ¿Y por qué? ¿Por qué no está el Origins aquí? 10€ el Origins. Quiero decir, tanto Origins como Lions of the North son DLCs que principalmente añaden árboles de misiones y contenido regional, que es un poco lo que hace este DLC también, que es lo que hace Domination, chicos, no le perdamos el rumbo porque sea un DLC de grandes potencias. Como digo, tengo muchas ganas del derecho y todo lo que trae, pero yo creo que 20€ es un poco demasiado caro, por lo que digo, chicos. Bueno, aquí nos dicen lo que trae, ¿no? Al fin y al cabo, es contenido para el Imperio Otomano, esto es totalmente nuevo, ¿vale? Es cierto que hay muchos países que el contenido ha reborqueado un poquito, en cierta medida, y ya está, ¿no? Es decir, China también tiene muy buena pinta, China que apenas tenía contenido, ya lo sabéis. Japón, que le vienen bien los cambios, pero tanto Rusia como Francia como España como Gran Bretaña ya tenía su DLC y ya bastante polémico estaba siendo que en cierta medida no se estaban vendiendo el mismo, o sea, un segundo árbol de misiones para estos países. Es que ahora encima, es que 20€ me parece que es un poco calentada, ¿eh? Bueno, yo creo que obviamente es para aprovechar el tirón de que son las grandes potencias y ya está. Quiero dejar esto claro, que bajo mi punto de vista, o sea, yo voy a jugar al DLC y le voy a meter mucha caña, pero yo creo que es un poco demasiado caro, sinceramente 20€. Igual, una vez estemos jugando, lo probamos y estamos flipando un clorese y diciendo, wow, o sea, merece la pena cada euro, no lo dudo. Le voy a meter un montón de horas y que la inflación y todo lo que queráis, ¿no? Pero no deja de ser un DLC estilo Origins, no deja de ser un DLC estilo Lions of the North, ¿no? No es un DLC que esté metiendo mecánicas de gran calibre para todo el juego. No sé, tío. Me he quedado un poco frío, por eso os lo quería decir ya, chicos, porque yo entiendo que esto para muchos de vosotros... Yo entiendo que esto para muchos de vosotros es importante. ...y grabar la oportunidad de poder. Muchos aspiran a la grandeza, más o menos a la dominión universal. Use la fuerza cuando es necesario, sí. Pero haz uso de la cinta. Que yo algo que quiero dejar claro es que siempre, siempre, siempre el precio de algo es relativo para cada persona. Hay gente que no tiene dinero, hay gente que tiene mucho, hay gente que vive en un país, hay gente que vive en otro. Es decir, esto es relativo para todo el mundo. Yo lo único que quiero indicar es que, comparativamente con los DLC recientes, que es un DLC muy en la línea de los últimos DLCs, de Origins y de Lions of the North, me parece que es un poco más caro de lo que debería. Esto es mi opinión. Luego igual, pues jugar con cada uno de estos países es una locura y está súper bien y te metes un montón de horas, que eso no lo dudo, ¿vale? O sea, si es que a nivel de lo que me va a dar el DLC, yo no dudo de que se amortiza esto, ¿no? Pero no termino de entender la subida de precio, ¿no? Y además te animan a reservarlo porque te dan un DLC de música con unas canciones, ¿no? Que se llaman March of Power, Marcha del Poder. Pues bueno, eso ya cada uno tendréis que juzgar. Recordad también que Europa N.S. 4 tiene disponible, en estima al menos, una suscripción mensual. Que tú pagas 5€ y puedes jugar a esto día 1 sin pagar los 20€ directamente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ya cada uno que juzgue un poco en su situación personal. Yo lo que digo, me sorprende esta subida de precio. No la termino de entender. Pero bueno, vamos allá. El diario de desarrollo de hoy, chicos, pues sencillote, directo ahí al pie. Sinceramente, tampoco hay mucho que mencionar. Muchísimo arte. O sea, mucho, mucho arte. Que pinta muy bonito. Dicen que hay en torno a 600 nuevos elementos en 2D para el juego. O sea, es una locura. Este es el árbol de misiones de los otomanos. Con un montón de arte propio y un montón de misiones únicas. Aquí un poquito lo mismo para China. También un montón de elementos únicos visuales para sus misiones. Y nos ponen ejemplo aquí también de Japón. Que tenemos por aquí que tenemos muchas ganas de jugar con Japón también y con China. Si de eso yo creo que no hay ninguna duda. También hay novedades en torno a eventos. Un montón de fondos nuevos para eventos. Que eso también se agradece un montón. Ya sabéis que es algo que mola siempre. Que haya eventos y que tengan su propio contenido. Aquí la rebelión de los genízaros. Vamos a los canízaros apuntando al sultán. Entonces todo esto genial, ¿vale? O sea, es que no tengo ningún tipo de pegado. Vale. ¿Qué tipo de modelos en 3D nos van a llegar para nuestras unidades en el DLC de Domination? Esto os va a sorprender a más de uno supongo. El tema es que, por lo visto, en EU4 todas las grandes potencias ya han tenido su DLC de unidades. Entonces era redundante que tuvieran más unidades todas las grandes potencias. Entonces lo que van a darnos con el nuevo DLC es unidades para un montón de países menores que existen en el juego. En este caso estamos viendo las naciones de la región de Balonia y los flamencos. Van a tener este modelo de unidad. Esto para los borgoñones. La de nivel 1 me mola un montón. Creo que Borgoña. Bueno, menores de Borgoña, ¿vale? Digo porque Borgoña ya tenía sus unidades también. Esto para los vasallos de Francia. Que además, si no me equivoco, van a ser como un tipo 9 vasallo y tal. Lo estuvimos viendo en el diario de desarrollo de Francia en su día. Aquí los menores de Occitania. Está muy gracioso este, la verdad. Los Ainu. Se aislita al norte de Japón. Los de Filipinas. También muy chulos. Aquí tenemos Dalí. Por Indochina, si no me equivoco. Aquí tenemos a los menores de China. Que no tenían modelos únicos tampoco. Pues aquí están bastante, bastante guapos. Me van un montón, la verdad. Y finalmente la nueva pantalla de carga. Yo sé que a muchos de vosotros os va a doler esta carga. Aquí tenemos a Mehmed II. A sus 21 años. Aunque aquí no los aparente mucho. Hay gente que con 20 años ya está desmejorada, ¿eh? Chicos, eso hay que reconocerlo. Bueno, pues Mehmed II a la edad de 21 años. Tomando, chicos, así es Constantinopla para el Imperio Turco. Creo que 7 de abril de 1453 es una de esas fechas que te acuerdas toda tu vida. Que sinceramente, aunque sea una imagen que a muchos de vosotros no os guste. A mí no me pueda gustar, ¿vale? A nivel artístico creo que es de las mejores panteras de carga que han hecho. Sinceramente. Porque la de Lions of the North... O sea, chavales. A ver si la tengo por... A ver si aparece aquí. No, esta no es, perdón. Bueno, era esta, ¿no? A muchos de vosotros os sonará. En plan, más o menos esto. O esta es así una más reciente. Esta es el 1.30, la que me tiraron al papado. En plan, todas estas panteras de carga... Sinceramente, esta nueva pantalla de carga... Me parece top 1 de las más bonitas que han hecho. Directamente la más bonita. Porque el fondo es precioso. En plan, todas las... Los muros teodosianos. Que a muchos les llama la atención la presencia de las banderas. Que la de las banderas es como un poco loco, ¿no? En plan, que estudian estas banderas así gigantes los muros teodosianos. Y las bombardas, ¿no? Otomanas. Que fueron las que los pudieron derribar estos muros. En unos cañones gigantescos, chicos. En plan, una locura. De los primeros cañones. Que yo creo que se emplearon en... En la guerra de... En Europa. Hay un... Una especie de documental un poco parcial en Netflix. Que va sobre la... El auge del Imperio Otomano. Que sean un poco esto, ¿no? Y ese pedazo de cañón que tuvieron que utilizar para derribar estos muros. Porque si no, no había otra. No habrían tomado Constantinopla jamás, ¿no? Un Imperio Bizantino muy decadente. Esperemos que cuando llegue el DLC de Oriente Medio y tenga Bizantio su propio árbol de misiones y su propio contenido. Pues finalmente acaben tomando la imagen de un poco lo contrario, ¿no? Así que nada. Decime qué pensáis. Realmente, pues eso. Un montón de nuevo contenido para las grandes potencias. Algunos tienen sus propias mecánicas. Como el sistema de consejos para España, etc. Y árboles de misiones. En fin. Yo creo que en un vistazo general se podría argumentar que la 1.35 más el DLC, pues va a merecer la pena. Pero esto supongo que es aplicable para todos los juegos de Paradox, ¿no? Es como si me llegas con el CK3 y dices, coño, es que el Royal Court era también el patch 1.5, creo. Creo que era el 1.5. Entonces, como que entonces vale 30 euros. Es que esto es un debate muy raro, entonces simplemente yo intento dejar como los datos sobre la mesa y que cada uno juzgue, ¿no? Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.